Muy buenas a todos, otra semana más con el LOL Y bueno, antes de empezar me gustaría hablar del sistema de ligas que está dando precisamente mucho que hablar Hay mucha gente quejándose Y bueno, os voy a contar mi experiencia Más o menos, y lo que me ha hecho darme cuenta de cómo funciona realmente Seguíamos en plata 1 Pero bueno, habíamos tenido una racha muy buena de victorias Habíamos ganado más o menos 8 partidas seguidas o algo así Nos estamos acercando mucho a la promoción de oro Y bueno, cuando estamos llegando alrededor de 90 puntos Sabéis que a partir de 100 es cuando puedes promocionar Empezaron a darme muy pocos puntos De 90 a lo mejor ganaron una partida y me dieron 4 A la siguiente 3, a la siguiente 2, a la siguiente 2 Y una vez que perdías te quitaban 15 o 20 Haciendo así prácticamente imposible el ascenso Entonces me extrañó eso y en fin Busqué un poquito de información, pregunté a cierta gente Vi en algunos foros de Riot que estaba la gente rayeando de una manera desmedida Y bueno Vi las siguientes explicaciones Vamos a ver En realidad es todo un engaño Es decir, el sistema sigue siendo exactamente el mismo que cuando había elo De hecho el elo sigue existiendo Tú tienes un elo escondido Que desgraciadamente no podemos ver porque a Riot no le apetece Pero todo este sistema de ligas y todo lo que han hecho En realidad es mentira todo Es decir, es solo una imagen que te dan Algo para que tú estés contentillo mientras vas subiendo de ligas, etc El elo sigue existiendo y es exactamente todo lo mismo Es decir, cuando te acercas a la promoción Es cuando se reajusta todo ¿Vale? Si tú realmente tu elo escondido no corresponde a un elo de oro Nunca te van a dejar promocionar a la liga siguiente ¿Vale? Encima el sistema es irreversible Es decir, una vez que subas a oro ya no podrás descender a plata Lo que te estás jugando en realidad es una chapita Es como en el antiguo elo cuando A partir del momento en el que ya tendrías el marco de oro Pues eso es lo que te estás jugando realmente Y no te van a ascender a oro Hasta que tu elo escondido no corresponda a la chapita de oro antiguo Es decir, hasta que tu elo no sea más o menos No sé cuánto era antes el oro 1500 y pico o 1600 quizás Bueno, en fin Así que mientras que tu elo no corresponda al de un oro El sistema te tendrá encerrado en la misma liga Y entonces te darán muy pocos puntos Aunque haya habido casos que he leído en el foro Que había gente que le daban cero puntos por ganar una partida Simplemente por eso Porque realmente si tienes suerte y ganas muchas partidas seguidas Aún así tu elo nunca va a corresponder realmente a oro A lo mejor habría gente que habría pasado sin merecerlo a oro Y Río se quiere asegurar de que los que De que los que pasen a oro realmente se lo merezcan Así que es normal lo que está pasando Y en fin Creo que me he hecho un lío explicando lo importante Pero la idea es esa El elo sigue existiendo Así que tú cuando ganas una partida Visualiza que más o menos el elo que tenías Cuando entraste en la liga Yo qué sé Y pongamos que tú has entrado con 1300 de elo a una liga Tú visualiza más o menos que cada vez que ganas una partida Pues eso, vas a ganar 15, 20 puntos, no sé cuándo La verdad es que no me acuerdo Depende del tiempo que estuvieras jugando Ganabas más o menos Y que por tanto Aunque en la liga ahora salga Muy bonito ahí que ganes 20 puntos Y que en teoría ganas 5 partidas Y ya estás en 100 puntos Es mentira Realmente porque el elo real Tú si ganas 5 partidas No estás en oro ya, vale Imaginemos que estamos en plata 1 Y en la realidad Ganamos 5 partidas Pues obviamente No nos merecemos subir a oro ya Subir a la liga de oro Porque no somos un oro real Pero bueno Aquí Me quedé loco De repente aparecieron Nuno y Graves Persiguiendo No, perdón Graves y Tarik Persiguiendo al Nuno Así que Pues Nos dimos la vuelta Y los matamos a los dos Estos chases Tan pronto Y así sin control Pues No pueden salir bien nunca Así que pillamos Las primeras sangres Y bueno Vamos a hablar ya De la partida en sí Si hay preguntas Con lo Con lo de los sistemas Ya lo hablaremos más tarde Pero vamos Es eso No hay nada injusto Ni nada bugueado La gente estaba diciendo Que yo Pues yo no voy a jugar Hasta que no arreglen El sistema El sistema está perfecto De hecho No ha cambiado Prácticamente nada Lo de Lo de las ligas Y todo lo nuevo Es Es Decorado El elo sigue Igual que siempre Quedaros con esa idea De hecho No solo se No solo se Ser ajustas Aparte Sino que las partidas La gente que se piensa Que cuando están Cero puntos Ya no puedes bajar más Y cuando pierde una partida Cuando tienes cero puntos Y pierdes una partida No pasa nada En realidad no Luego se reajusta todo Porque Como hemos dicho El elo Sigue existiendo Así que Perder una partida Cuando tienes cero puntos Si que perjudica Y luego Cuando vayas a extender A la promoción Pues Te darán muy pocos puntos Y te reajustarán Las 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 partidas Bueno aquí como veis Un Gang bastante exitoso A mid Y ahora otro por aquí Nocturne Bueno tiene Tiene eso Lo malo es que Había pillado Ambas kills La de mid Había sido por el red Y Y esta Directamente Pensé que no Que Olaf No sería capaz De 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 cazarlo Así que bueno Pues en el minuto 5 Ya íbamos a 3-0 Con Nocturne Cosa que pintaba Bastante bien Para nosotros Porque Bueno Sabéis que no me gustan Demasiado los Los junglers AD O los junglers Carrio Como queráis llamarlo Soy más de jungler support De hecho juego muchísimo Con skarner Los que me tienen agregado Al lol Verán que tengo un montón De partidas con skarner Y de hecho con support También estoy jugando Mucho a trash Pese a que dije En su momento Que no Que no lo jugaría Porque la gente No No se combaba Mucho con él Pero bueno La verdad es que Ya más o menos Todo el mundo sabe Cómo funciona trash Y más o menos Ya se puede jugar En solo queue Con Con éxito Cosa que no era siempre El caso antes La verdad es que Para mí es un sustituto Prácticamente de Blitzcrank Tiene mucha más funcionalidad Aquí nos cruzamos Con Hecarin Que no puede escapar De nosotros Pitipom Otra kill Y bueno He de decir que La partida empezó muy bien Pero se torció Un poquito después Por algunos errores Quizás De Exceso de confianza He de decir Pero bueno Aquí otro Gank en bot Estamos que no paramos Y va a ser una kill Prácticamente Asegurada Aquí Me adelanté demasiado Con el escudo Y me tragué El stun de Darick Normalmente Con el escudo De nocturne Tenemos que Siempre estar preparado Para Para En fin Para esquivar Esa clase de CCs Porque es la idea De la W La partida No estuvo muy bien En ese aspecto No bloqueé Los hechizos bien La verdad es que Es un poquito difícil Sobre todo en Tean fight Directamente Ni lo intentéis Bloquear hechizos gordos Porque hay una cantidad De hechizos Ridícula Simplemente lo tiráis En un momento random De la Tean fight Y ya está Seguro que Algunos bloqueáis Y sabéis que Cuando bloqueáis Un hechizo con la W Obviamente Obtenéis un buffo De ataque speed Durante unos momentos Que puede venir bien Así que Así que bueno Dada la situación Me pillo botas De velocidad De ataque Porque a priori Va a parecer una partida Parecía una partida Bastante fácil Y cuando vas por encima Pues Juegas más de Assassin ¿No? Yo soy partidario Obviamente De con nocturne Bueno En general Todo el mundo Con todos los junglers Está Pillándose Warbox Y tanqueándolos Y haciéndolos Super off tank Y ya nadie Realmente Busca algo Realmente Muy AD O muy Muy bestia En daño ¿No? Así que bueno Opciones de botas Había unas cuantas Botas de mercurio Botas Tavilla ninja Las de movilidad Quizás No peguen demasiado Con este campeón Aunque obviamente También es una opción Los ganks A partir del 6 Se hacen mortíferos Tenerlo en cuenta Que es un campeón Que a partir de nivel 6 Es muy chungo Y Pero bueno La verdad es que En esta partida No había sido el caso Ya que Incluso en early Sin el ulti Nos habíamos marcado Unas cuantas kills Ganks Ganks Beneficiosos En todas las líneas En mid en top Y en bot Habíamos Conseguido kills O asistencias Así que Mi rol de jungler En early Estaba Más que Más que Más que hecho Es decir Las líneas Estaban bien No iban a tener problemas Si que es verdad Que me llevé las kills Pero bueno Sin entidad Más oro Más experiencia Y más farma Aquí Contreamos un poquito La jungla De De Hecarim Cuando vas por encima Hay que aprovechar Estas pequeñas cosas ¿No? Sabes que si te lo encuentras En la jungla Lo vas a destrozar Así que Es el momento Es el momento En el que Podéis robarle Reds Robarle blues Robarle La jungla entera Porque él no va a poder Hacer nada ¿No? Sabe que si te encuentra Es Es un blanco fácil Un nocturne fideadito En fin Hace bastante daño Aquí Nos retrocedemos Justo a tiempo Para dejarle la kill Simplemente hacemos El ulti Una Q Una E Y un hit Suficiente Para quitarle Más de la mitad De la vida Porque Como he dicho Ay Tengo hipo Pero Como he dicho Llevamos bastante bien Así que Bueno La voy a tirar ignite Así que Le he decidido Dejar la kill Aunque ya sabéis Que con junglares A death Da un poco igual Si Si te pillas las kills Porque vas a ser Vas a ser útil En general Bueno Aquí una vez más Hacemos mal la W Comiéndonos el Stunetary Que de todas formas Estaba en el bush Y no lo podía No lo podía prevenir Así que bueno Decidimos Irnos por patas Ya que ya no Éramos útiles en la Teanfight No fue del todo La mejor Teanfight De la historia Pero bueno Creo que Tradearon kills Skylane se cargó a 2 Y Nunu al final Escapa Así que bueno Una kill más Para nosotros Seguimos 4-0 Y nos pillamos Vamos a pillarnos Bacteriófago Una opción Estándar En fin Todas las ralentizaciones Y el mazo helado Etcétera Pues siempre Siempre sirve En este tipo de héroes ¿No? Si que es verdad Que ahora Los junglers Se están jugando campeones Así por la mola de arte Se están viendo Muchos chingzaos Que algunos se luchan Solari de primer objeto En la jungla Parece ser que el objeto Tiene una funcionalidad En early Superior A los demás No entiendo Por qué También se está empezando A jugar Lux Desmedidamente No le han tocado nada Y de repente Todo el mundo juega Lux Me parece Que es Tan absurdo Como que Como que lo hacen Por la puta noticia Esta de De que Scarra En la elección de campeón Favorito De los pros Scarra Eligió a A Eligió a Lux Como Como héroe favorito Y por eso la gente Lo está jugando más Porque Un tío Dijo que Un pro Dijo que Que era su campeón favorito Y dijo una serie de cosas Que sirven Para él Para su gusto Y para los pros Y por eso la gente Ahora En fin Si es por eso Realmente La peña está muy mal Pero bueno Aquí Que hemos visto Pues básicamente Otro Otra kill de Hecarim Se lo quise dejar A Kasadin Casi se escapa Luego con el ulti Es decir Pero Pero bueno Al final Dentro de lo que cabe Salió Relativamente bien Y bueno Parece que Vamos a matar Aquí a A A Grice Grevis Grobos Nos viene Hecarim Así que nos vamos No teníamos No teníamos nada más Un pequeño Overextend Aquí Bastante Tocho Y poco más Me intento aquí Suiciar contra la torre Pero Aunque me hubiera Matado la torre No hubiera servido Para nada Pero bueno Un pequeño fallito Ahí Estuvimos Nos quisimos Pasar de la raya Y pagamos Las consecuencias Así que Bueno Nos pillamos Bacteriófago Aún así La partida Sigue bien encaminada Aunque os aviso Que ahora Iba a venir Una serie De De muertes Innecesarios Vamos a ver Los errores Que Hemos cometido En esta partida Porque a partir de aquí Son unos cuantos La verdad Quizás Cometí el error De confiarme Demasiado Y de hacerme Una build Sobre todo Las botas Las botas Creo que fueron El error Más tocho De la partida Porque Por mucho Que vayas Al principio En cabeza Siempre Es Mejor Plan Piarse Unas Unas botitas De mercurio Unas botitas De Armadura De tabía ninja Y asegurarse Que pillarse Estas Que realmente Si Son más baratas Te van a dar Attack speed Y bueno Sirven para que hagas más daño Pero No creo que sea la más adecuada Aparte Quizás me hice luego más helado Y unos objetos así Más random Pero una warmo Puede caer perfectamente Con Con este campeón Y aquí Una vez más Aquí vemos Aquí vemos Un overextend Bastante Bastante Tocho Y si Me lancé Contra 3 Efectivamente Vi que Gravis Está un Graves Joder no me sale El puto nombre Está un poquito Un poquito Tocado Víctor se había ido Momentalmente Así que me lanzo Con el ulti Y luego ya Me meto en un jardín Innecesario Cuanto menos Fallo otra vez El escudito Ya os he dicho Que en esta ocasión Fallé Todos los escudos Prácticamente Me costaba Me costaba Anticiparme Al stun de Tarik La verdad Y bueno Pues otra kill Que Bueno nos habían roto ya El strike De kills Antes así que No era Del todo Importante No había dado Más oro esta vez Así que bueno Empeoramos un poquito El score 5-2 Y ahora vamos Para Dragon Aprovechando que Los de botan Tenían que retirarse Y que de hecho Han muerto el support Así que es un Dragón relativamente Free Si es que me ayuda Alguien Tardarán Tardarán en ayudarme Efectivamente Viene Nunu Con el buffo de Nunu La verdad es que Se nota bastante Y bueno Comentaros un poquito De Nocturne Las habilidades Aunque Todo el mundo Ya las conocerá Pero a lo mejor No conoce ciertos Detallitos La Q hace que Dañemos más Al objetivo Es por eso que Que no la uso En la jungla Como Reset del ataque Que sabéis que Con muchos junglers Pues Tienen Una habilidad Que potencia El ataque básico Y entonces Tienes que hacer Ataque básico Y esa valida Para resetear La animación Y así Atacar Más veces No lo hago con eso Lo podría hacer Pero Es preferible Tirar la Q Antes Porque Todos los enemigos Afectados por la Q Recibirán más daño De Nocturne Así que En fin Viene Kenny Cantado Con la pasiva Y la Q En cualquier Campamento De 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 minions De la jungla Simplemente Tiras la Q Y la pasiva Se activa Haciendo daño En zona Y dañando A todo el mundo Que así Afecta con la Q Que en teoría Tienen que ser Todos los Todos los minions De Del campamento De De la jungla Pues Los dañas Más a todos Y acabas antes Básicamente La E La E Bueno La E Tenía que tener Este campeón Un poquito de CC Para que sea Un poquito más Útil en los ranqueos Ten en cuenta Que la distancia Es corta Así que os tenéis Que mantener Cerca de De los objetivos Para poderles Para poderles Para que les afecte El miedo Básicamente La W Bueno Da Es Es difícil De cojones De dar Nunca No dar Exactamente Pero bueno Aquí otra vez El puto Víctor De mierda Con su ulti Daña muchísimo Tiro la ulti Diciendo Bueno Igual Se empanan Y no Me ven Pero no La verdad es que no No sé por qué Corrían Tanto más que yo Hecarim lo entiendo Pero Víctor En teoría No me puede No me puede Seguir de esa manera Pero sí Parece que sí Así que otra Kill más Que me llevo Para Para la colección ¿Qué os estaba diciendo De De la W Sí La W Se pilla de segundo Cuando está jungleando Porque Pasivamente Aumenta la La velocidad de ataque Así que bueno Es interesante Para matar Los minions De la jungla Más rápido Tener la W De segunda Luego se maxea La Q Porque es digamos La fuente de Daño Entre comillas Miento porque Son directamente Los ataques básicos Es un AD Carry AD Carry Bueno sí Se puede llamar así Y Pero bueno La Q Va a hacer que Podamos cazar A enemigos Mucho más fácilmente El daño No está nada mal Va a hacer que Cañemos más En fin La Q es la base De Nocturne En realidad Y finalmente El ulti Tener en cuenta Que el ulti Tiene una mierda De rango A nivel 1 Va aumentando Según los niveles Pero es eso Tenéis que acercaros Mucho a una línea Para poder gankearla Bien con el ulti No siempre es inteligente Directamente hacer el ulti Para gankear una línea Sino Directamente entrar en la línea Tirar todos tus spells Y cuando el otro Haga flash Cuando el otro Haga un desplazamiento Hay muchas líneas Que son muy difíciles De gankear Todos los que tienen Todos los que tienen saltos Kha'Zix Kasadin Los que tienen Buffos de speed Muy grandes Gankear un Hecarin Top es casi imposible Vladimir con el charco En fin Todos esos campeones Que dices Dios No lo voy a poder Gankear ni de coña Pues para eso está el ulti Tú entras en la línea Haces lo que tengas que hacer Y cuando el haga Todos sus saltos Todas sus Posibles huidas Entonces lanzas el ulti Y le impides escapar O al menos Que se escape Con tanta vida O que tenga que Haciéndole volver a base Pues Es al menos La Una de las posibles Ideas Aquí En fin Conseguimos bloquear Un hechizo Creo que fue el láser Así que nos sacamos Un poquito menos de daño Pillamos una kill Intentamos huir Pero No iba a ser posible Aquí intentamos Hacer una Una parra extraña Vamos a por aquí Pero Justo hace El puto ataque en zona Así que muero Muero matando Pero bueno Aún así Obvio es interesante Esa huida La verdad es que Algunos nocturnes Huyen así Lo malo es eso Que realmente No tenemos más huidas Que esa Tenemos que encontrar Un objetivo enemigo Que Este bajo de vida O O O sepamos que no Nos vaya a matar Y entonces Saltarle encima Y así escapar De nuestro perseguidor Pero No suele salir Al todo bien O al menos No salió bien En esta En esta ocasión Una penita Nos íbamos a pillar Aquí Randuin Creo que la build Definitivamente No la tenía Del todo Clara Con este campeón Si que es cierto Que tenían Ades Pero creo que Randuin No es la mejor decisión Aquí Ni mucho menos Graves No estaba Destacando demasiado En la partida De hecho Todo el daño Me lo comía Gracias a Aquí el amigo Victor Que es un mid Que no se juega Que no se juega Apenas Pero que la verdad Tiene un daño Considerable Y el ulti Es buenísimo Así que Habrá que hacer Una gameplay Supongo con él Dentro de poquito Aquí bueno Otra kill más Para el score Dañamos mucho La verdad es que Nocturne Otra cosa no Pero dañar Daña Bien La verdad es que Es lo bueno Y lo malo De los De los Junglers AD Si tienes una buena partida Si empiezas bien Y tienes Pasta Para comprarte Items Se nota Eres 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 una fuente De daño más En el equipo Eres incluso Un focus A veces Pero si no Si failas En early Cuesta muchísimo Luego remontar Pero cuando digo Muchísimo es Tela Es lo peligroso Sabes que Realmente Un skarner Un maokai Por poca pasta Que tengan Por pocas asistencias Por pocas kills Siempre van a ser Útil por su CC Por su Funcionalidad Un skarner Se pilla Shurelia Y con el ulti W Shurelia Flash Pilla uno Focus Uno menos Cuatro a un cinco Y a tomar por culo La partida No ganas Pero Este no Realmente Si no Haces daño Con Un jungler Que tiene que hacer Daño Pues no estamos Haciendo nada También tanqueárselo Con éxito Cuando tampoco Tenemos mucha pasta Para hacerlo Es difícil Empezar a meterle Una warmog Así Por amor al arte Una warmog No va a ser Necesariamente Necesariamente Que Que aguantemos Más así A bote y pronto Porque para cuando Nos completemos la warmog Ellos ya irán Bastante por encima Aquí otra sobrada Más por mi parte Tiro el ulti Para matar a Graves Muriendo yo De paso No estaba calculando Del todo bien Nada en esta partida Si que es verdad Que es tradear kills Al fin y al cabo Y que no está del todo mal Si matas a la de Curry En fin No es una jugada horrible Pero A mi no me gusta Realmente hacer eso Y creo que estaba Comitiendo errores De 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 Sobrado Realmente en esta partida Errores de principiante Creyendo que estás Más por encima Del enemigo De lo que realmente Lo estás Es decir Es algo en el LOL Que Que diferencia mucho A los jugadores Saber cuando Vas a matar a alguien Y cuando tienes que huir Saber cuando huirte De una team fight Saber cuando no puedes Contra a alguien O cuando ni siquiera Debes engajear En ciertas situaciones Es Es algo muy importante Y En fin Que Quizás cuesta De aprender un poco La verdad es que La experiencia Lo que te da Enfrentas a muchas veces A los mismos campeones A las mismas situaciones Y ver cuando va bien Y cuando va mal Quizás Lo que fallaba En este caso Es que No me esperaba El daño de Víctor O la capacidad De Víctor Como es un campeón Que realmente No lo tengo estudiado No lo tengo aprendido Realmente No estaba Yo creo que Yo creo que Ese era El principal fallo Y es que El Víctor Nos estaba Outplayando Un poquito A todos Yo creo que Era el problema De El problema Que estábamos teniendo El láser Daña bastante Y en fin Daña todo el mundo Es una especie De Cono Bueno Es una línea En realidad Y en fin El ulti Es que El ulti De Víctor Daña muchísimo También Y silencia Es un gran El culo El amigo Pero bueno Aquí Hacemos una cantidad De daño En área Brutal Así que Realmente Muere todo el mundo Por suerte Yo mato Yo mato A Víctor Y En fin Se habían quedado Todos ahí Juntitos Y entre Kasadin Kaitlin Miskus Y las Y las Y las Hachas de Olaf Les fuimos bajando Poquito a poco La vida a todos Y hasta Hasta que ya En fin Fue demasiada tarde Y Y murieron todos Así que Bueno Una partida cortita Otra vez Con Con este Jungler AD Y Y nada La verdad es que Un inicio de partida Muy bueno Con esa Primera sangre Esos Ganks A las Líneas Todo salió Perfecto En poco tiempo El score Era muy bueno Íbamos 5-0 Íbamos muy sobrados Y con este tipo De jungler Se nota Hacemos mucho daño Luego se torció Un poquito El asunto Por Decisiones Y por Sobradas Entre comillas Pero bueno La verdad es que Es difícil Que una partida Que empieza bien Acabe mal Y no fue el caso En esta Nuestro late También era bueno Y nuestro midgame Igualmente Puseamos fácil En fin Directamente Los outplayamos De cierta manera Y bueno Una win Relativamente Fácil No me acordé O de hecho Creo que Que directamente Cuando salí de la partida El juego me saltó No sé si a algunos Pasa eso Pero a veces Cuando sales de una partida Se te quita el cliente Del lore Y se te cierra el juego Así que no pude grabar La pantalla De los scores Y Pero bueno Sabed que Sigo en En plata 1 Ahí estamos Me quedé Me quedé muy cerquita Bueno muy cerquita No Porque en realidad Es todo Un espejismo En realidad Hasta que no suba Mi héroe real A oro No subiré de liga Da igual Es decir Estaba en 94 puntos Gané otra Estaba en 96 Y ahí es cuando perdí Pero si hubiera Seguido ganando Hubiera llegado un punto Que Que hubieran dicho Hostia Hostia Que este sigue ganando Y me hubieran dado 0 puntos O 1 En fin Hacen lo posible Para que parezca Que Que el sistema está bien A lo mejor Te dejan a 99 puntos Apuran al máximo Para ver si pierdes una partida Y les dejas más margen Pero realmente Ellos te colocarán Cuando ellos Lo consideren oportuno Es decir Puedes estar Puedes En 10 partidas A lo mejor Acumular Solo 10 puntos Una media De 2 puntos Por partida Cuando estás a punto De promocionar Y realmente Nunca Nunca lo conseguirás Porque el sistema Sabe que tú No estás preparado Así que Solo subiréis O subiré yo Cuando realmente Lo merezcamos Y El elo Real Corresponda A un nivel De oro Hasta que eso no pase Es normal Que Cuando estéis a punto De promocionar A la siguiente liga Si realmente No tenéis el nivel Os mantengan Encerrados En esa liga Vacilándose Entre comillas Dándose una Basura de puntos Y quitándose Una barbaridad Porque realmente No es perfecto El sistema Y tienen que hacer Esa clase de cosas Para reajustar Reajustar Todo lo que ha pasado Así que bueno El sistema No es tan simple Como lo que parece O no es una broma Porque al principio Yo cuando lo vi Dije Esto 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 Que mierda es Es decir Una persona que Una persona que estaba en 0 puntos Ganaba una partida Perdía otra Estaba en 0 puntos Otro lo hacía al revés Perdía una Ganaba una Tenía 20 Es decir Dos personas Que en un orden diferente Habían ganado Y perdido una partida Tenían puntos diferentes Y yo dije No creo que sea esto lógico También las partidas Que se pierden En los botres de ascenso Entre divisiones También eso se reajusta después No creáis que en un botres Ganáis dos partidas Y podéis perder La siguiente aposta Eso también se reajusta Y cuenta para el supuesto Elo Escondido Escondido Así que Bueno Al principio Yo pensé que era Un sistema de coña Que premiaba más Ganar partidas seguidas O incluso La suerte Que realmente la skill Pero no En realidad es Está perfecto Es Es el mismo sistema de antes Solo que el elo No lo veis Y os enseñan esto Que es Pues una broma De mal gusto En realidad Porque no representa Realmente el nivel Que tiene Así que bueno Espero que Que vuelvan al menos A hacer visible el elo Porque Era mucho más simple Yo ya lo dije En el anterior vídeo El elo El sistema estaba bien Como estaba ¿Vale? Era algo visual Tú tenías tanto de elo Y había intervalos Esto era plata Esto era oro Esto era platino Etcétera Ahora Ahora No Ahora no Porque Porque no Es decir Se ve Se ve Con estas ligas Que En fin Que puedes estar A nada Ascender a oro Y a lo mejor Te quedan A lo mejor 10-15 partidas Para realmente Ascender a oro Que el sistema Considere que Que mereces pasar a oro No es realista Pero bueno Lo importante Es Que sigue habiendo Que ganar Y ya está No está nada roto Ni Ni nada por el estilo Así que bueno La verdad es que Me he trapado un poquito En esta gameplay El disco no se me ha ido Del todo En toda la En toda la La gameplay Pero bueno Espero que Os haya servido Y hayáis disfrutado Que me hayáis entendido También Lo del sistema Porque también Creo que me he hecho Unos pequeños líos O no he explicado Del todo bien A lo largo De la gameplay Pero aquí queda Esta Esta pequeña guía Con Nocturne Que bueno Una Un campeón más No deja No tiene nada especial En realidad Es un buen jungler No te voy a decir que no Con gangs poderosos Y una presencia En general En mid y en late Buena Así que Sí Sí Diría que De los junglers Con los que he jugado Top Top 10 Fácilmente Pero bueno Ahí queda todo Muchas gracias por todo Espero que os sigáis suscribiendo Y nos vemos La semana que viene Chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!